¿Qué va de esta ola de frío? Va de esta ola de frío, es una realidad que no ha sido una constante, ha sido una variable en realidad. Comparando con lo que fue el año pasado, bajó de forma redundante lo que fue las intervenciones. Aumentó en el periodo de lo que fue esta ola de frío. Hoy en día estamos aproximadamente con un promedio de una salida diaria en lo que va del mes de junio. Y bueno, esperemos que siga así y tomar las precauciones correspondientes si el frío reaparece de vuelta en lo que es propicio de la época. ¿Vamos a repasar esas recomendaciones que son importantes ahora para el invierno? Bueno, obvio que en todo el uso y manejo de lo que son implementos, los artefactos, lo que utilicemos para calificacionar durante este invierno, el uso adecuado, en lo que son, siempre recomendamos lo que son las estufas convencionales, la limpieza por lo menos de una vez al año o periódica de lo que es el ducto de la chimenea. En cuanto al encendido de las mismas, no utilizar ningún tipo de acelerante que es una de las grandes causas de estos siniestros. Y bueno, en lo que son algún otro tipo de artefactos de calefacción, lo que son eléctricos, el uso adecuado, bueno, en las recomendaciones en verificar lo que son la instalación eléctrica, y bueno, obvio del artefacto mismo, porque estamos hablando de que todos estos artefactos tienen un tiempo de vida útil. Y bueno, esas son más o menos las recomendaciones. Bien, nos hablabas que están desarrollando en la actualidad una intervención por día, y ya también nos explicabas que es menor el número en comparación con otros periodos, en lo que tiene que ver con la salida de ustedes. ¿Estas salidas se generan por riesgo de incendio o alguna cosa? ¿O alguna otra cosa? El número de intervenciones es una salida diaria y está incluida todo tipo de intervenciones. No tengo el promedio de cuáles fueron por temas del frío, de la ola de frío, pero sí en las dos semanas pasadas que fueron bastante frías, el aumento a causa de, fueron por esta ola de frío que vinieron. Te voy a cambiar de tema, recientemente en la Junta Departamental elevaron una especie de recomendación para que se pueda ver la posibilidad de instalar un nuevo cuartel de bomberos en alguna de las avenidas de nuestra capital departamental. ¿Cómo toman esta noticia? ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bien, este proyecto fue presentado por UNEDIL en la Junta Departamental, después de la comisión del Ministerio de Transporte y Bebas Públicas, le dio el trámite adecuado para eso. Y bueno, se está trabajando en eso, estamos hablando que la ciudad fue creciendo, el microcentro cada vez está más activo y la dificultad del ingreso y salida de nuestros vehículos, una intervención desde acá del centro de la ciudad, o sea, estamos hablando que es la principal, cada vez se dificulta más. Y bueno, el proyecto está encaminado, está a nivel de lo que es del Ministerio, o sea, de nosotros, fue elevado por parte del destacamento, o sea, por parte mía y después de la cadena mando que sigue, ya fue elevado la petición realizada por la comisión del Ministerio de Transporte y Bebas Públicas. Bien, en lo que tiene que ver esta recomendación, ¿este cuartel que estamos ahora va a seguir operativo o ya se trasladarían todas las herramientas a lo que es la nueva ubicación? Está el proyecto todavía, ¿no? O sea, está en proceso recién, después se verá y obvio que sí, que si todo sale bien, se trasladaría el destacamento entero, exactamente. Muy bien, Gonzalo, para finalizar, ¿alguna recomendación más que quieras decir? ¿Algo que quieras comunicar a la población? Bueno, exhortarle a la comunidad tacuarembuense y a todo el departamento, bueno, de que tengamos un invierno seguro, que tomemos las precauciones correspondientes en el uso de lo que son los artefactos de calefacción, todo lo que utilicemos este invierno para calefaccionarlo. Y bueno, en caso de emergencia, volver a reiterar cuáles son los números a llamar, que es el 911, o el 911, para los que son los más pequeños, o el número del destacamento local, que es 4632, perdón, 4200. Y bueno, en el caso de que pase, contactarse a esos números. Ojalá que no, pero bueno, en el caso de que sí, que se contacten a esos números.